Los dos primeros fichajes de Arsenal estarían para anunciarse en los próximos días. Hoy en Arsenal Interactivo tenemos noticias ganas donde hablaremos del mercado de fichajes que ahora sí va a abrir para toda Europa, no solamente para el Reino Unido. También hablaremos sobre el futuro de Granit Xhaka. ¿Habrá subido su precio? Es cierto lo de la Juventus. Por supuesto, también hablaremos de Ben White porque hay un jugador de Leverkusen que podría reemplazar su fichaje. Empezamos con las noticias del día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Vamos a Arsenal Interactivo un día más con las noticias más frescas del momento, de buenas fuentes, como siempre. Aquí la información confiable, como siempre te gusta recibirla. Así que no olvides dejar tu me gusta y suscribirte, pero sobre todo activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de los videos que publicamos a diario. Y el día de ayer tuvimos partido de la selección inglesa y vamos a empezar precisamente con esa información. El día de ayer, Bucayito Saka repitió el plato. Estuvo de titular nuevamente en el once que mandó Gary Southgate, el entrenador de Inglaterra, para enfrentar a una Alemania que, como sabemos, no viene haciendo una buena euro y dicho y hecho, terminó siendo eliminada. Pero bueno, vamos a enfocarnos rápidamente, hablar rápido, hablar en breve lo que hizo Inglaterra el día de ayer. En primer lugar, destacar que la formación de Inglaterra no era la más adecuada como para generar juego. Estamos viendo que la ausencia de un media punta detrás de los delanteros hace que el cuadro de Gary Southgate parezca y luzca sin ideas. Muy parecido a lo que sucedía con Arsenal antes de la incursión de Emile Smith-Rowe de media punta. Y bueno, el día de ayer, Bucayito Saka tuvo un partido bastante difícil, defensores bastante difíciles que superar y no tuvo muy buena colaboración de sus compañeros. Nunca se asoció bien con Harley Kane, que vendría a ser con el que más deberían ser las asociaciones. Después tampoco con Tripier no llegaron a conectar lo suficiente. Y el mediocampo, que no trepaba mucho, o mejor dicho, no lanzaba ese pase filtrado que necesita Bucayito Saka para aprovechar los espacios. Luego fue reemplazado en un cambio que fue significativo, porque al final es el cambio que revierte toda la situación que estaba atravesando Inglaterra, que no podía penetrar al área alemana. Y bueno, el ingreso de Jack Grealish, un jugador mucho más consolidado que Bucayito Saka, pero sobre todo en una posición que mucho más le acomodaba al ataque inglés. Con doble punta con Sterling y por la derecha con Harley Kane, detrás de ellos Jack Grealish terminaron por desbaratar al conjunto alemán, que de verdad fue una de las grandes decepciones del torneo. Y cómo no serla, sí, la verdad es que llegó a la siguiente etapa, a la de octavos de final, casi que arañando. Y bueno, terminó bien eliminada. Inglaterra se saca el clavo de derrotar a Alemania en un torneo oficial, así que es bastante bueno. Creo que desde el año 50 no podían, eran literalmente su bestia negra. Y bueno, Inglaterra ya pasó a la siguiente fase. No va a ser nada fácil, por supuesto, llegar a alzar el título, pero están bastante bien encaminados. Esperemos que Bucayito Saka repita el plato nuevamente y que vuelva a utilizar a Jack Grealish como revulsivo. Ojalá que Bucayito Saka siga teniendo minutos y seguramente así será. Pasemos a la siguiente información y hablemos de Emile Smith Rowe, quien, como saben, está tentado para renovar con el Arsenal. Se habla de una renovación que sería de 5 años, con un aumento salarial evidentemente que le corresponde. Como jugador profesional, aún tiene contrato todavía de juvenil, pero se habla de que está todo muy bien encaminado. El Aston Villa estaría pensando si es que va a lanzar su tercera oferta. La de 25 ya fue rechazada, la de 30 también. Está pensando si mandar su tercera oferta. Como lo comentamos ayer en el podcast, este trascendido de que el Arsenal no lo vendería ni por tres veces la primera cifra ofrecida, es decir, 75 millones, es solamente un trascendido. Arsenal no recibe ofertas por Emile Smith Rowe, de 75, 100, 500 millones. No está interesado en vender a su jugador, de quien espera hacer lo emblema más adelante. Y bueno, su renovación estaría todo sujeto a un acuerdo verbal previo a la partida, a las vacaciones que tuvo cada jugador después de culminar el torneo. Hay un acuerdo verbal con Edu y con Mikel Arteta, por ende, ni bien lleguen de regreso a Londres, estarían definiendo su futuro. Así que todo parece ser viento en popa con Emile Smith Rowe. Y bueno, otro de los jugadores aclamados, pero al menos solamente por un día, bueno, por un campeonato, por la Euro, por los Gunners. Nunca he visto tanta ovación por Granit Xhaka, se lo juro. Nunca había visto tantas palabras destacadas y sobre todo de personas que en algún momento vi que le ponían otro tipo de mensajes. Nada que ver con los mensajes de elogio y a su grandeza y a su gran capacidad en el mediocampo suizo. Un relojito suizo, le dicen que es. Bueno, lo cierto es que Granit Xhaka ha tenido y está teniendo un gran torneo en la Euro, siendo el mejor jugador del partido contra la selección de Francia que quedó finalmente eliminada. Pero también somos conscientes de la irregularidad que ha tenido en el conjunto Gunner de sus actitudes dentro de la cancha y fuera de ella también alguna que otra. Y bueno, como comentamos ayer en el podcast de La Peña, ha ingresado un nuevo candidato y sería la Juventus. Pero aquí también les pincho el globo rápidamente y la Juventus no tiene dinero. Ha ingresado a preguntar y ya no sería solamente un candidato. Eso podría ayudar a elevar el valor de Granit Xhaka. Porque con la Roma ya sabemos que están estancadas las negociaciones y se espera simplemente que el jugador termine su torneo para ir a presionar al Arsenal. A la Roma no la va a ir a presionar de que le ponga más dinero, sino al Arsenal de que ceda sus pretensiones. Quieren los 18, 19, 20 millones de libras y la Roma está dispuesta a pagar 13 millones, 14 millones, cuando mucho. Y definitivamente Arsenal no quiere dejarlo ir tan barato. Por ende, la llegada de nuevos concursantes para poder contar con Granit Xhaka, eso ayudaría a que por lo menos se llegue al precio que Arsenal puso inicialmente. Por lo menos, ¿no? Xhaka está mucho más interesado en ir a la Roma que a la Juventus, que ha aparecido ahora mismo de la nada. Y bueno, en la Roma encuentra mucha más sostenibilidad, encontrará mucha más confianza, ya que el técnico prácticamente lo idolatra. Vamos a la siguiente información. Y ojo, a Arsenal tiene que ponerse las pilas y despertar si es que acaso quiere contratar a Rubén Neves, porque el Manchester United, como también lo comentamos en el podcast de la Peña ayer por la noche, no te debes perder, tenemos mucha información ahí en el podcast de la Peña, no solo del Arsenal, sino también de la Premier League y de fútbol internacional también conversamos. Bueno, Rubén Neves ya estaría en la órbita y se habrían contactado con los agentes del jugador para poder conversar sobre un futuro refuerzo para el mediocampo del Manchester United, que como saben, todavía no sabe, no está seguro si va a renovar con Paul Pogba. Tienen ahí a Donny Van de Vick, pero obviamente no es de su preferencia, no sé para qué lo contrató finalmente Ole Gunnar Solskjaer, si lo iba a tener tan marginado, por eso el jugador estaría buscando una salida. Pero en cuanto a Rubén Neves, no es nada firme todavía, simplemente es un primer contacto, pero por algo se empieza. Y bueno, así empezaron también con Emiliano Buendía los de Lasto Mila y terminaron llevándoselo. El problema con Rubén Neves es que la salida de Xhaka es la que impide completamente su refuerzo, o sea, su contratación depende exclusivamente de la salida y de cuánto dinero vaya a ingresar por Granit Xhaka y también de algunas otras evaluaciones que está haciendo Arsenal para ese mediocampo. Tampoco quiere tomar las decisiones tan a la loca. Ahora hablemos de Albert Zambi, lo con este jugador si ya está prácticamente fichado, 15 millones de libras sería lo que estaría pagando al final el Arsenal, más algunos bonos, algunas complementaciones para poder llegar a la cifra que pedía el Anderlecht. Entonces en los próximos días estaría siendo presentado con el Here We Go de Fabrizio Romano. Nada que decir, ya esto hemos comentado en extenso. Y bueno, este chico también parece ser que va a ser el segundo fichaje o el primero, no sé cuál anuncien en primer lugar, si el de San Biloconga o el de Nuno Tavares. Dos jóvenes, me genera bastante confianza, que sean jóvenes, que vengan de ligas competitivas, uno más competitivo que la otra, que vengan bien boceados, con buenas recomendaciones. Y bueno, ya será el trabajo de Mikel Arteta el de ayudarlos a encaminar, porque definitivamente tienen que ingresar rápidamente a la forma de trabajo de la Premier League, del fútbol inglés, del Arsenal y por supuesto de Mikel Arteta. Así que en los próximos días, según informa Fabrizio Romano, también estaríamos anunciando el fichaje de Nuno Tavares, porque ya está prácticamente todo cerrado. Aquí sí hay más dudas en cuanto a la tarifa final. Se habla de 8 millones iniciales que estaría pagando el Arsenal. No se sabe si van a completar los 15 millones que requiere el club o si será pagado en cuotas. No se sabe exactamente, pero 8 millones son fijos que van a desembolsar por un lateral izquierdo. Me parece buena inversión. Y ahora hablemos de William Salivá, quien como saben, también está evaluando su futuro. Y bueno, el agente de William Salivá se ha reunido con Edu para conversar precisamente qué va a pasar con Salivá. Y no solamente por el tema de la posible llegada de Ben White y de los minutos que pueda tener con su llegada, sino porque recuerden que ha sido convocado a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí pueden definir que el club decida no enviarlo, pueden definir que el club no diga nada y que William Salivá vaya a participar en su torneo, pero básicamente lo que se necesita saber es qué va a pasar con William Salivá al regreso de los Juegos Olímpicos en Tokio. ¿Qué pasará cuando regrese de Japón? ¿Continuarán el primer equipo? Va a estar difícil porque él va a llegar y va a necesitar por lo menos unas 3-4 semanas de recuperación. Es decir, toda la primera parte del torneo se la va a perder. Los 3-4 primeros partidos no va a ser disponible para selección. Y eso es bastante malo, sobre todo para el ritmo que necesita ahora poner al Arsenal. No va a estar tampoco en gran parte la pretemporada. Entonces, ¿en qué momento William Salivá se va a integrar a la temporada 2021-2022 que planea el Arsenal? Tienen que definir qué va a suceder con William Salivá en los próximos meses, en los próximos días, porque ya el día de mañana, como saben, se abre el mercado de fichajes para toda Europa. Hasta el momento solo estaba abierto para Inglaterra. Y bueno, se supone que William Salivá se va porque Ben White está llegando, pero parece ser que Jonathan Ta, jugador del Bayern Leverkusen, también estaría dentro de la órbita del Arsenal, pero no es su primer candidato. Queda claro que Ben White es su primer candidato, pero el día de hoy nos hemos enterado que también estarían preguntando por la contratación del jugador del Bayern Leverkusen que quiere irse en la Premier League y tiene todo ya planificado para ellos. Estaremos atentos, no creo que haya un cambio, un giro de timón en cuanto a Ben White, tendría que pasar algo bastante catastrófico o bastante fuerte, tampoco hablemos de catástrofe, algo bastante fuerte e importante para que no llegue Ben White y llegue en su reemplazo Jonathan Ta, que tiene un poco más de años, si no me equivoco tiene 25, el otro tiene 23, es Premier League, no sería un avance en lo personal, creo yo, que lo de Ben White es mucho más seguro, es una apuesta mucho más segura, pero también mucha más costosa porque Jonathan Ta no llega a esas cifras de 50 millones. Ahora hablemos de Andreo Nana, quien va y viene, va y viene como su dopaje, va y viene, va y viene, positivo o negativo, anda positivo o negativo un día, un día positivo otro día negativo y bueno, ahora anda negativo con el Arsenal por lo menos porque ya saben que el Inter Milan también se ha apuntado a la carrera por contratar al jugador camerunés que ha recibido una reducción en su sanción de 12 meses a solo 9 meses, eso no le interesa al Arsenal, esperaba que la sanción fuera de 6 meses para poder contarle inmediatamente con él y la cifra no se acomoda a lo que necesita Arsenal, los tiempos de llegada no se acomodan, por eso es que Arsenal estaría dudando y buscando a otros jugadores, Aaron Ramsdale, espero que no sea el fichaje, de verdad me parece muy caro y no me genera para nada confianza, prefiero en ese caso a Matt Ryan, te lo juro, le soy sincero, pero bueno, Andreo Nana estaría también evaluando quedarse en el Ajax gratis el próximo verano para poder hacerse acreedor de todo el dinero que ingrese por su venta al próximo club. Y ahora hablemos de Mylan Niles que como saben el día de ayer también anunciamos que el Crystal Palace está a nada de anunciar la contratación de Patrick Vieira y uno de los primeros fichajes interesados que tendría para reforzar su plantilla sería Acy Mylan Niles después de haber tenido una participación en el West Brom que no ha preguntado nuevamente para contratarlo en segunda división, obviamente no tiene sentido reforzarse con jugadores de Premier para pelear la segunda división y Mylan Niles estaría viendo su futuro en el Crystal Palace equipo que podría darle la oportunidad de destacar en la posición que tal vez a él más le gusta en el medio campo laterales derechos necesitan ambas zonas porque el Crystal Palace tiene hasta 11 jugadores que están próximos a cumplir su contrato así que tiene bastante trabajo ni bien llegue Patrick Vieira y ahora hablemos de otro jugador del West Brom que es compañero de Mylan Niles de Matheus Pereira quien finalmente rompió su silencio no él pero sí el agente el agente Matheus Pereira ha dicho que Matheus necesita y quiere quedarse en un club que le permita seguir estando al nivel de la exigencia en la cual ahora mismo está es decir está buscando un club de Premier League es bastante curioso porque no hay clubes que hayan estado directamente interesados en el fichaje se hablaba del RB Leipzig del West Ham pero no hay nada certero no hay nada avanzado en cuanto a Matheus Pereira el Arsenal tampoco se ha apuntado a esa cacería no sé por qué me parece un gran jugador 11 asistencias y 6 goles son 17 goles en un equipo que peleó y que terminó en la segunda división es bastante aporte literalmente él solo resolvía algunos partidos con sus goles ya tampoco lo ibas a poner de portero y de defensor pero era un gran un gran jugador una gran temporada tuvo Matheus Pereira y va saldría mucho más barato de lo que sale de Odegaard de lo que salió Buendía de lo que puede salir James Madison o sea mucho más barato y está de una u otra manera probado en Premier League ¿por qué no quieren ir por él? no lo sé y bueno el día de hoy celebremos también muchachos y muchachas que por fin se le paga el último salario a Mesut Ozil como saben estaba recibiendo el 90% del salario todavía salía de las arcas del Arsenal no logramos conseguir una sesión en la cual el club que lo quisiera pudiera pagar aunque sea el 20% ni el 20% al 10% nomás se comprometió a pagar el Fenerbahce y Turquía le pagaba 70.000 libras semanales o 60.000 libras semanales mientras que Arsenal le pagaba sus 310.000 al final Ozil terminó ganando estos 6 meses mucho más de lo que ganaba en los últimos en la última etapa de su contrato de 350.000 libras semanales este es el último pago que se le realiza a él me imagino que también a Sócrates espero que a Colasinac aunque todavía nos queda un año más de contrato con él el último pago que también se le estaría haciendo al Schalke 04 para ayudar en el pago de Mustafi se acabó se acabó por fin se acabó y esta liberación del salario de Mesut Ozil abre un mar de posibilidades que se pudieron abrir un año antes si es que el jugador hubiera decidido retirarse por las buenas y al final terminó saliendo de una manera que la verdad no deja contentos a nadie deja tranquilos contentos a nadie nadie ha ganado en esta operación simplemente se recuperó un poco de estabilidad y paz emocional en el Arsenal que lo necesitaba y el jugador también que le vaya bien en Turquía y en sus próximos destinos y bueno así llegamos al final de la información en un video como saben ligerito nomás para que estés bien informado y empieces tu día sabiendo lo que ha acontecido con tu club y lo que está haciendo y planificando para los próximos meses que ya empieza el torneo acaba la Euro acaba la Copa América empieza la pretemporada y también la vamos a estar cubriendo aquí así que no olvides suscribirte al canal y hazte miembro si es que acaso quieres recibir más contenido exclusivo y si quieres probar la aplicación de los 550 canales en HD y Full HD que tenemos aquí desde el paquete de conexión total o solamente quieres el servicio también lo tenemos escríbenos a arsenalinteractivo arroba gmail.com bueno eso fue todo hasta aquí muchas gracias chao 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 chao